Estrángulo el pedal a fondo por la autovía Media hora separa tu cama de la mía Tengo un pensamiento que inunda mi mente tía El recuerdo de tu cuerpo desnudo enfrente mía Con mi boca recorro toda tu anatomía Me dejo más loco que un loco después de una lobotomía Me sedujo esa mente fría que hace mis días calientes De labios ardientes, en tu cuello dejo la marca de mis dientes Paso la frontera de tu cinturón La cuenta atrás comienza botón a botón Mi boca despega y aterriza en tu pezón Cambio de dimensión cuando me roza tu lengua No hay tregua, comienza la batalla entre tus piernas El dolor decida que eres más La mejor vela va entre tus sábanas Tu pasa fuego, yo le doy gas Tirados en la cama después de la matanza No alcanza mi vida cuando ve el reloj Le sirvió a tus vecinos los gemidos de despertador Y el sudor recorre tu cuerpo Quiero mudarme a tu cuarto y acampar en tu colchón Aprovecho la luz del sol pa' liarme el dormilón Con colchón de hierbas aromáticas En tu cama son mejores las mañanas Quiero hibernar contigo todo el año entre tus sábanas Que siga lo nuestro es una historia milagrosa Fóllame, mátame como una amante irreligiosa Eres mi coneja, yo tu perro de presa Preso de esos labios que saben a fresa Que son mis cerebros que solo piensan tus tetas Y en todas las razones que tendrías si me dejas La sonrisa más bonita refleja mis córneas Mis pupilas piratadas cuando te bajan las bragas Charlas prolongadas que acaban en discusiones Que acaban en la cama por tensiones sexuales Con eso me va a fühlar No me va a resonates Sigue hermosa Seап Genco